Reconocer ... ... No, ya están limpias Ya están limpias Ya están limpias Eso es la de la ropa Eso es la de la ropa Esto es la de la ropa ¿Vale? No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no.